Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria. Damián Espino, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, Sintup, se refiere a la necesidad de unidad que deben mantener los trabajadores panameños. Aquí lo que hemos hecho es un balance de que efectivamente los trabajadores y el sector obrero se fortalece pidiendo mayor equidad y mayor igualdad en la distribución de la riqueza. De eso se trata. Señalábamos nosotros que siempre se hacen los balances en las derrotas que ocurrió, que pasó, pero aquí esta victoria ha dejado grandes enseñanzas para los trabajadores y trabajadoras para niños. Con el ejemplo del Zuntrax, los demás trabajadores del país, tenemos la obligación y el deber de organizarnos para mejorar nuestras condiciones salariales, laborales y sociales. Sin luchas no hay victorias. La pelea es peleando. Se abre un futuro de esperanza para la clase obrera. Saúl Méndez comenta lo ocurrido en el Consejo Nacional de Dirigentes del pasado 26 de mayo. La dirigencia es un trabajo convocado e invitado a compañeros del movimiento popular organizado en Panamá, también para crear las condiciones necesarias para enfrentar el periodo que viene, los niveles necesarios, que entre todos construyamos mayor unidad, mayor organización, mayor firmeza, en función, pues, de la constituyente originaria, de los retos que van a haber para el tema de las próximas elecciones generales en el país. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete!